El plan internacional, algunos observadores asumen que las ciencias sociales pronto entrarán en una era postdisciplinaria. Esa modalidad de organización académica que desde hace casi 20 años ya he venido explorando, implica fundamentalmente que la investigación se diseñe, se ejecute y evalúe en función de problemas de conocimiento situados antes que de premisas y protocolos teórico-metodológicos tradicionales, los que necesariamente resultan a su vez transformados en ese proceso. En esta perspectiva postdisciplinaria, que formula quizá la vertiente actual más interesante del impulso para abrir las ciencias sociales, ¿cómo puede ser fortalecida la formación interdisciplinaria mientras que las disciplinas se fortalecen? Esta puede ser la pregunta práctica de mañana para la investigación en ciencias sociales. Y precisamente desde la región interamericana, voces autorizadas en los estudios de comunicación como la Miquel de Moradas refuerzan esta perspectiva. Dice en su libro publicado el año pasado, la historia de la investigación sobre la comunicación nos pone de manifiesto que los planteamientos que han pretendido constituir una disciplina independiente para obtener reconocimiento y prestigio académicos han resultado ser muy poco rentables en términos de desarrollo de nuestros conocimientos sobre la comunicación. Para Moradas, ahora la prioridad no es la descripción del objeto, la comunicación, sino más bien sus interpretaciones. La prioridad será la historia de la investigación, analizando su evolución, pero sobre todo la intertextualidad entre teorías que se ha ido produciendo a lo largo de más de medio siglo de investigaciones. Y concluyo, cerrando con esa cita de Jensen, que si la comunicación puede para fines prácticos considerarse central en la comprensión y determinación del futuro social, no es por una determinación del desarrollo tecnológico, ni tampoco por una declaración de voluntad individual o compartida. Será porque se constituya en un medio, en un recurso colectivo para la coordinación de acciones metodolóficamente reguladas y por lo tanto reversibles, tendientes a la consecución de fines determinados. El debate sobre los fines de los medios y en última instancia sobre los fines de la comunicación no se puede obviar, al menos en la academia. Muchas gracias.